¡Ahí están ellos! ¡Ahí está la exhibición espectacular de los guloyas de San Pedro de Macorís para el mundo! Willy, tengo para decirte que los guloyas de San Pedro de Macorís, ellos viven viajando a muchos países del mundo. Europa, las Antillas, Estados Unidos, Canadá, lo viven invitando a hacer su presentación. En las Antillas, ellos son ídolos. ¡Ahí están ellos! Declarado por la UNESCO en esta gran presentación de la Tarde Cultural, aquí en la aldea cultural. Willy, pero dímelo Willy. Contento, emocionado con lo que se está viviendo en la Romena. Eso es parte del crecimiento cultural de nuestro pueblo. Unidos todos, logramos un gran resultado. Así es que hay que disfrutar. Hay que disfrutar lo que estamos viviendo en el día de hoy. Así es que los guloyas de San Pedro. Ahí están ellos. ¡Vamos!